¡Suscríbete! Que tú necesitas quien te quiera, yo quisiera borrar de tu mirada Estas huellas de tus lágrimas tristes, despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo beso un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura En tus brazos y amarte con delirio y con locura Yo beso un corazón feliz y sincero, que sabe valorar una pericia No dejes que me quemen este fuego, juntemos nuestras almas vida mía Y no nomás te ofrezco mi corazón interna Lo demás al rato te digo, mija Yo quisiera borrar de tu mirada Estas huellas de tus lágrimas tristes, despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo beso un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo beso un corazón feliz y sincero, que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego, juntemos nuestras almas vida mía No dejes que me quemen este fuego, juntemos nuestras almas vida mía